A ver, nueva reacción, ¿vale? ¡Tú! ¡Ey, perrito! ¡Nadie peor! Bueno, os presento a... Gavilán muerto, no sé si se te ve ahí siquiera, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bueno, Papi Gavi la estrella del canal Vas a participar en otra reacción de las mías ¿Quién es este? Vale, exactamente ¿Qué juego de tronos, no? Exactamente, parece el hermano perdido de Ragnar Lothrug El pavo al que vas a reaccionar Se llama David E. Moskardelli Y por razones que ahora mismo desconozco Se ha hecho la hostia de viral O sea, este vídeo tiene 5 millones de visitas Y si te ves los del tío de este canal Vas a ver lo que pillan Que está reaccionando al Papu Gómez 5.000 visitas Mítico Jermüller Alemán 3.000 visitas Pues este tío, de repente ¿5 millones de visitas? No, 5 millones de visitas No he visto nada de él Pero sé que tiene 39 años O sea, no entiendo nada Ha jugado toda la vida prácticamente en la serie B italiana Y de repente ahora se ha hecho viral Ah, pues muy viral ¿Por qué? No me lo he dejado, ¿verdad? No, exactamente Vamos a ver el vídeo del día de hoy Let's go Pero ese es el Bologna No, el Catania, el Catania No, ese es el Bologna, eh Eso, el Bologna, sí Bueno, clase tiene el chaval, ¿no? Sí, bueno ¿Esto es de ahora? Acaba de empezar a jugar, parece Me mola más o las pintas que lleva, eh No es broma Así de lado parece de Ossi, tío Sí, tío Lo que yo quiero Ver Ver de nación Ya, yo quiero ver en partidos O sea, sí Se ve que la bola la controla, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Uy, Dios! Es este, ¿no? A ver La liga en la que juega Supongo que será una Ah, bueno La calidad en HD ¿Es delantero? Sí, sí Juega de delantero La liga en la que juega Tiene pinta de ser una Bueno Que eso, que la liga en la que juega Tiene pinta de ser mala, ¿no? Bueno, mala Son profesionales, ¿no? Pero Bueno, de rabona y todo Pero ¿Quién es este tío? A ver Lo que me mola de Moscardelli Es que Tiene un buen físico ¿Sabes? Para bajarla Para controlarla Sobre todo si tiene técnicas ¿Qué? Otra Te la hace otra ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy! ¡Qué, algo! Es perfecta Es la elástica La elástica es perfecta Que loco Este, este pavo Yo creo que ya Nada, juega por la Juega por la risa Juega a vacilar Juega Madre mía, tío Este ya Yo creo que este ya Tiene 39 años Y juega por la risa ¿Sabes? En plan Te voy a humillar Voy a humillar A todo el mundo aquí Pues mira Si ese campo puede ser De vida verde Prácticamente ¿Eh? ¿Qué hablas? ¡Vaya, Pepo! No sé si es que Se fumará toda Si le Escucha, el Vega Pro Esto no es Hermano Esta es liga italiana Tío El chivo perdona Me da igual La liga que sea Pero los golazos Que meten ¡Uuuu! ¡Jajaja! Tío ¡Loco! ¡Muy, lo que me hiciste Tremenda! ¿Qué se la...? ¡Ay, ay, ay, ay! Tío Que se la suda O qué control El chivo perdona Tío Tío, que es como cuando juegas Al modo carrera Que apretas todos los botones ¡Hala! ¡Madre mía, tío! Esto tiene pinta de ser Desde cuando tenía El 17 años O sea, los años 30 Podría ser hermano perdido De Juan Lu también De la misma edad Más o menos Tío Con la derecha Con la izquierda Como las controla ¡Uff! ¡Es una maldosa! Y le pega de locos Sí, sí, sí Pero la encima La pega al reventar Mira dónde te las pone ¡Dios! O sea, es zurdo ¿Le ha quedado claro? ¡Joder, qué efecto! ¿Este pago quién es, tío? Mira Bueno, se le puede ayudar A Parla, ¿no? Pero Estas son las que molan ¡Ay, mira! ¿Qué le iba a hacer? ¿Sigue la jugada? ¿Sigue, sigue? ¡Valda! Bueno, pues nada Encima con el césped ¡Mete caza en bomba, tú! Bueno, a la cuadra ¡Uff! ¡Uff! Ha sido gol Lo que pasa es que la bola Como que no se ha visto mucho, ¿no? Tío, los controles que hace Son de locos ¡Madre mía! Sin mirar Pero ¡Hala, tú! ¡Qué reventado! ¡Qué reventado, de verdad! Claro, este pavo Tiene que ser Dios No, claro Este pibe Bueno, y en segunda En segunda Es inhumano Pero este pavo ¿Por qué juega en segunda? O sea O es un fuma de la vida Pero, tío, tiene pinta O sea, tiene calidad, ¿no? Como para jugar Y desde estos los vídeos Tío, que son más antiguos, tío Se le ve que tiene una velocidad Y un cambio de ritmo De locos, tío Qué bicicletón, chaval Se me hace raro no haber oído hablar nada Pero no se habla de este hombre en Italia No sé, tío A ver, que tiene 39 años, ¿sabes? Pero yo qué sé, tío, ¿no? Panal Míralo Y la tira a reventar O sea Solo tira a reventar ¡Venga! No lo pidas ni de cámara, tú ¿No? Ahí, presionando La revienta, ¿tú crees? No, por arriba Por la ciudad Por la ciudad Uh Tío, ¿a quién le compararías a día de hoy? Es que es el penerento, tío ¿A quién le compararías? Es que yo creo que no tiene nada mismo O sea, es como un Neymar con Ibrahimovic, ¿sabes? Es un híbrido, tío En plan de muchos jugadores Mira, mira, mira Tiene un físico muy bueno, tío Pero yo, tío, comidito, tío Mucha Me recuerda que flipas No sé por qué A tío, comidito, tío Puede ser Sí, pero es que tiene como Pero tiene como cositas de muchos jugadores Es peculiar, tío Porque tiene una técnica Que no se ve mucho delantero Sí, tío Un cambio de ritmo, tío Un... Como la golpea, ¿sabes? Es que corre que flip... Madre mía, tío Corre que flipas Tiene un olfato goleador increíble Por lo que se está viendo En plan, que sabe definir muy bien Regatea muy bien, tío La controla de lujo, no sé Luego en el área hace chilenas Y movidas Claro, y de joven Tendrá el cambio... ¿Ves? Es el jugador que te haces en el modo carrera, tío Es irreal Sí, sí, sí Moscardelli Encima tiene nombre del típico bot ¿Ves? De clubes pro Moscardelli Con piccolo Y hay uno que se llama piccolo, ¿sabes? Bueno, ahí el portero es mi amigo, ¿no? El portero puedo ser yo, si quieres Estaba que vez por nuestro equipo, ¿eh? Le llamaban... No Batigol, tío ¿A quién? ¿Este? Sí, le comparaban con Batistuta Puede ser Ufff, remate de cabeza no habíamos visto hasta ahora Los están poniendo Ya, ya Pero es que es eso, tío Y luego de cara a puerta... Ah, bueno, ahí se le ha llevado suerte Pero de cara a puerta Como que define muy bien, ¿sabes? Está, está donde tiene que estar, tío Es que... Le gusta esa Es que es como un delantero centro puro Pero que pueda... ¿Has visto lo que hay? Esto que la ha levantado pisándola Qué loco Es muy raro Es que mira esto, tío Yo creo que ha tenido que ser un salvaje fuera de campo Puede ser Un fiestas, ¿no? Claro, un fiestitas Yo creo que ha tenido que ser un fiestitas Y por eso me ha llegado a un equipo grande Y si ha llegado Yo creo que estoy viendo la cantera de algún equipo Hombre, por qué De la liga italiana que tú digas Vale, lo que pasa que... Pero no creo que saliese de un Milan o algo así, eh Mira, esto es contra el Genoa Esta es cada liga uno, eh La serie A O sea, la mayoría del tiempo parece que ha estado en la serie B Pero... Igual no termino de... Ha estado con equipos de la serie A El rollo Bolonia Esquivo Verona Pero a lo mejor era cuando estaban en segunda Claro, claro Pero esto hace mucho Lo miramos ahora Sí, ahora lo miraremos Pero tío, o sea... O sea... Uff... Si es que mete goles como quiere, tío No sé cuál será el promedio goleador de este... Oila, oila, oila La mítica Eso nos falta al portero Yo pensé... Yo pintaría, pintaría, de verdad No sé, igual Pero ya por empanado hay portero Y le dicen, mira, cómete una mierda Mira, ahí está en el Verona No, este es el otro Ah, el Tristiniado, o sea, ve Estamos viendo vídeos muy antiguos, eh Que son típicos vídeos de fiebre Maldini, eh ¿Sabes? Igual Maldini algún día hablará del Mosca del Vieste, eh Estaría guapo que alguien le preguntase a Maldini Que este pibe se ha hecho viral Y que haga algo en plan... Que lo enseñe, ¿sabes? O diga dónde ha estado O por qué no ha llegado, ¿sabes? Cosas así Mira, eso es la serie B 100% Pero fíjate, tío Jovencito Este es el evento, creo El Valencia, tú No, este es otro equipo Este es el Show Verona Me mola más todas las pintas con la barba y todo, eh Pero fíjate, ahí cambia de persona, tío Ya, ya, ya A ver, ha estado muy guapo Pero también me molaría ver otro jugador desconocido Reaccionar a jugadores como de este rollo, tío Me molaría Yo aquí me tenía unos 12.000 likes 12.000 likes Y seguimos reaccionando A jugadores conocidos Me han pedido Mucho Mucho A Faríñez Me lo han pedido muchísimo No paran de pedir Faríñez Faríñez o Faríñez No sé cómo se pronuncia, la verdad Faríñez Faríñez, ¿verdad? Ya decía yo Porterazo Y además va a ser reaccionado a un portero Que eso no lo hemos hecho Claro Portero me he instalado mucho Yo quiero verlo Pues 12.000 likes Me veo, me veo bien de ser reaccionado Y 17.000 suscriptores cada uno En nuestros canales hoy mismo Ya está Todo el mundo suscrito con la campanita Y si no, pues Manolo Que estáis fumándose un piti Hombre, Manolo Es verdad, tú Tenemos un vecino ahí arriba Echándose un callardo ahí O sea, si te está fumando El paquete de maibolo Haz fuego Venga Nos vemos Chao ¡Gracias! 1.000.000 suscriptores de maibolo